que pasa mi gente ya estoy instalado he encontrado un sitio súper bonito bueno pese a toda esa masificación de ladrillo que daña la vista pero bueno así es la costa el litoral levantino bueno instalado con mi aperitivo y con unas vistas preciosas la verdad que mañana cuando me levanten tempranito para hacer una ruta senderismo para ir a una cala que no recuerdo cómo se llama va a estar increíble así que yo me quedo con el tapeo una cenita un poco de relax y a dormir chau mi gente buenos días mi gente empezamos rutita ruta de los alcantilados imagino que se llama así porque vamos bordeando el mar o sea bordeando sí por la linde así que no sé he madrugado bastante como todos los días me tomo mi café full energy y nos vamos directos a la ruta así que let's go bueno mis pintas y yo estamos preparados para comenzar la ruta no 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 esto es muy bonito esto es muy bonito esto es muy bonito bueno mi gente ya hemos llegado a la calidad tempranito sin gente el agua está buenísima un poco de nubes pero el sol está ahí peleando así que va a salir va a salir y voy a salir bien así que bañito relax y todo el día para mí así que vamos vamos bueno una ruta muy muy bonita eso sí para hacerlo bien temprano hay que levantarse tempranito he llegado a la cala no había nadie en la ruta está la cara súper bonito es eran acantilados en todo momento a la izquierda vayas el mar y llegas a la cala de piedra eso sí pero pero muy muy bonita no había nadie me dio mi bañito estaba ahí tomando el sol un ratito y cuando ya empezó a venir gente de marcha o yo que no estoy cómodo con la situación está en la que vivimos me he vuelto no sé medidas preventivas muy 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 concretas pero bueno al final lo que toca yo estoy muy contento porque no hace el almuerzo es una parte que me encanta es una parte que por muy antisocial que me haya vuelto a la situación no voy a dejar de hacer en compañía necesito el calor de mi gente mis amigos familia etcétera pero bueno ahora en este caso no hacer los panecillos de aguacate desde que fui a chile no como no para de comer falta con huevo así que acompañado al refrigerio fresquito el acto solo para adultos y luego ir hacia el sur destino almería no sé por dónde pasaré la ventaja de ir con rayo no queen creo que yo no tiene nada porque de 90 a 100 no pasó voy a ir super a gusto con mi musiquita no hay que correr más así que vamos a hacer almuerzo el día estaba siendo una maravilla buena temperatura solecito ausencia de gente lo que conlleva que la ruta de senderismo haya sido más auténtica el realizar alguna actividad rodeado de gente me pone negro le quita ese encanto ya sabéis de lo que hablo voces gritos música etc 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 por eso siempre busco horas y lugares en los que la presencia de animales cochinos de dos patas sea menor total lo que va diciendo cara tranquila de agua cristalina que con el merecido baño ponía punto y final de vuelta a la furgo y con el almuerzo engullido merecidamente ponía rumbo hacia almería el paraíso natural pero no sin antes visitar altea pueblo de nombre turístico de la zona que sin ser muy del rollo mío turistear había que dar una vueltecita por él no sin antes sit down all i am is list list wondering how i'll even go i fought you for days there's too many ways to see it wrong turn the things are on the way i'm in the holiest of wars i fought you for days there's so many ways there's so many ways there's so many ways all i do is wonder to myself am i all alone hanging by a string y de ahí directos almería donde comienza la verdadera aventura no os lo perdáis amigos y amigas yaaah